Luces, cámara, acción. Comienza el rodaje de una escena de manga por hombro. Una serie por internet sobre dos actores en paro. A los mil castings que nos presentamos, la frustración que tenemos porque no nos quieren en sus series, entonces vamos a hacer una propia. Y va a hablar de eso en nuestra vida, que ya es bastante ridícula y divertida. Bitch, I play, ¿hacemos un Halo 3? Siempre hemos tenido mucha vis cómica, entonces siempre habíamos escrito algunas cosillas y decidimos hacer los guiones nosotros porque quién mejor para escribir la historia que los que la quieren contar. Estoy viendo una comedia romántica, ¿no? Chica que ha rendido sus pies. Vamos, no me jodas, eso es ciencia ficción. Y es que el fenómeno de las webseries está de moda. Creo que es un fenómeno que está en auge y que tiene un largo recorrido. Cuentan con cero presupuesto, pero a este equipo de 18 profesionales del sector les sobra ilusión. No hay dinero, pero hay ganas, ilusión y realmente todo el mundo sabe lo que se hace, ¿no? Cada uno el suyo, pues el cámara, el director de fotos, el director, los actores. Ahora mismo está empezando a escucharse manga por hombros, está empezando a escuchar la serie y es cuando estamos empezando a tener más, un poquito más de recorrido, de visitas. Pero de verdad es que estamos muy contentos. ¿Cortamos? Me tendría que buscar la dirección de este tío, ¿vale? Al igual que a estos gaditanos, en 2008 decidieron hacer Hindama, una serie de ficción ambientada en Cádiz en el año 2012. ¿Por qué no presentas esas pruebas? Y ya van por la segunda temporada, con escenas rodadas incluso en Nueva York. En solo 10 meses, ha sido vista por un millón de internautas. Sí, sí, recibí los documentos, pero estos son fotocopias.